Ahí va, arrancamos formalmente para toda la gente que se conectó a Facebook de Banda Soporte Gracias a todos por estar ahí, los de Instagram estuvieron viendo un poco la cocina de esta transmisión Te decía, vamos a estar hablando con Analia, Analia Bocomino, la voz de Seda Carmin Que ya está por ahí me parece, así que ya mismo le damos paso Desde la cuenta oficial de la banda No, es Arroba Seda Carmin, me parece, ahora vamos a llegar, creo que Seda Carmin solo Hola, hola, ahí está ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Rulo? Tanto tiempo Bien, bien, bien Escuchame, es Arroba Seda Carmin, ¿no? Solo, no Seda Carmin No, Arroba Seda Carmin Porque hace muchos años que están, decíamos recién Banda que nació contemporánea al programa, nosotros estamos cumpliendo 16 Y ustedes también, 15, por ahí Sí, estuve viendo que también, casi la misma edad tenemos O sea, Carmin Claro, nosotros sabemos fines de octubre de 2004 Y ustedes arrancaron ahí 2005 desde Luganos Así que parecido Y bueno, desde esa época Mucho para festejar, olvídate, claro Los agarra a los 15 años, raro, ¿no? Es un año particular La verdad que sí, arrancamos el año con todo, súper bien, tocando en el Cosquín Rock Y bueno, dijimos, bueno, este es nuestro año, como todo el mundo, 2020 El número nos gustó Y bueno, después la verdad que se fue complicando todo un poco De hecho, estábamos ya planificando bastante armado lo que era el festejo de los 15 años de la banda Y bueno, ahora igual se va a hacer Obvio que dejar de festejar no vamos a dejar No, además, vos con vestido de 15 era una imagen que había que ver Entonces no, eso va a estar en algún momento Por los chicos Olvidate, también pensé en que los chicos también usen, ¿viste? Que son dos varones menos yo, o sea que los demás vestido de 15 y yo no, al revés Me gusta, me gusta, está bien, está bien Para marcar ahí esa diferencia Bueno, siempre tu imagen al frente de la banda Llamó la atención desde comienzos de la movida Sobre todo por esto, ¿no? Porque estás rodeada de muchachos rockeros peludos Y en este caso, bueno, vos bien al frente ahí con la voz, con la guitarra Con la armónica también por momentos Exactamente, sí, ahora en un momento donde se habla mucho de la mujer en el rock De hecho, estuve haciendo unas notas para Infobae Y bueno, yo siempre cuento que en realidad lo vengo viviendo hace un montón esto, ¿no? Que me ha tocado experimentar miles de situaciones Donde, bueno, yo siempre era la única chica Bueno, de hecho, camarines, por ejemplo Cuando uno va a tocar a un lugar, nunca están separados Me he tenido que cambiar adelante de los chicos con una bandera Cosas que le pasan a la mujer en el rock, ¿no? Que de verdad las vivo hace mucho tiempo Y me encanta que, bueno, que esté toda esta revolución Como dije y digo siempre Quizás al principio es todo medio exagerado Yo, ¿viste? Tengo ese pensamiento, ¿no? Que la igualdad es justamente no pedir festivales aparte Ni nada de eso, sino compartir Y creo que la apertura de cabeza está más en el público, ¿no? De abrirse a que no le parezca raro a una mujer en el rock, justamente Total, bueno, y qué importante eso que decís Porque, claro, estamos viviendo un momento sin dudas Digo, exacerbado quizás, ¿no? Que hace falta y que es necesario para justamente romper Una cosa que viene con inercia de, bueno, de toda la vida, ¿no? Básicamente Es un montón y cuesta un montón romperlo Pero qué lindo, y me parece que es lindo también Cuando la lucha se encara de ese lugar, ¿no? Cuando el objetivo final es realmente este Digo, ojalá no tengamos que estar discutiéndonos Qué sexo tiene la persona que está arriba del escenario Qué importa, ¿no? En el fondo Ese sería hermoso, ¿no? Ese es el objetivo No estar diciendo, sí, yo soy mujer y yo Y toco en un festival feminista Y grabo en un estudio donde graban mujeres Y es como La ideal sería que no haga falta Explicar ni una cosa ni la otra, ¿no? Claro, tal cual A mí me pasa eso que quizás no me siento identificada En hacer algo aparte, ¿no? O sea, siempre con mis amigos Lo compartí igual, igual Y me trataron, me conocieron así Comprándome con mis ahorros Mi primera guitarra Como todo igual Cargando equipos Obviamente que sean caballeros es muy lindo Que ellos me digan No, esto lo llevo yo Obviamente, eso no Tampoco el extremo Pero sí, de hecho Yo he tocado en festivales que Este año no se hace por todo esto La Oculta Rock, por ejemplo Que del 25 de mayo Que siempre cerró Viejas Locas Los Gardelitos Bueno, y siempre la única chica Que, bueno, como ustedes saben Se hace en Ciudad Oculta La única chica y de calzas a Leopardo Imagínate, ahí en Lugano Y bueno, eso La verdad que la gente Súper educada Y recibía la banda Con mucho cariño Y nunca me sentí Para nada Para nada Discriminada Si no creo que el lugar ese Hay que ganárselo, ¿no? Lo que yo hablo con las chicas Eso es que Quizá estamos más acostumbrados A ponernos del lugar de corista O atrás de Nunca expresando verdaderamente Qué es lo que sentimos, ¿no? Qué queremos transmitir Con nuestras canciones Creo que la idea es eso Empezar un poco a A darle teoría a eso Más allá de las voces No que solo la mujer Tenga un cuerpo y una voz Sino un pensamiento Una manera de ser Igual por cómo sos, Ana Y por, bueno, por tu carrera Y demás Me parece que hasta te Has coqueteado con eso Digo, me parece que te subiste A ese personaje de Ok, soy la única mina Me pongo calza Me pongo... ¿Entendés? O sea, no es que eso te retraía Sino al contrario Te imagino Bueno, te hemos visto De hecho En el Festi de Ciudad Oculta Siendo la única mina De todos los que se subían Al escenario Y haciéndote cargo de eso Copándote con esa situación No incómoda Tal cual, tal cual Viste que muchas veces A la mujer se la juzga Uy, si te vestís muy provocativa Te ganaste el lugar que tenés Por esto, por lo otro La verdad que esos prejuicios Sí que no me importaron Porque desde el lugar Del hombre Creo que la seducción Eso existe Desde Mick Jagger Hasta todos los artistas No se tiene que ver Diferente Desde el lugar de la mujer ¿No? Sino es que uno está Obviamente expuesto En un escenario Y estás expuesto A todo ¿No? A que te... La verdad que siempre bien Pero no tuve miedo Viste que ahora Por ahí se usa No, yo no me arreglo Porque eso es más rocker No me importa mi imagen No, es como hablamos Con los chicos Desde siempre Un escenario Desde el tango Era ponerse La mejor ropa Y subir al escenario ¿No? Lo que a uno le parezca Lo mejor Digamos Y no nos interesa Decir Ay no Esto Me parece que pasa Por otro lado Lo que expresamos Y lo que tenemos Para decir Está bueno Mirá, yo no sé Si es porque somos Contemporáneos O por qué Pero coincido tanto En esa visión Que un poco Se ha perdido Algunas cosas En estos tiempos Y sobre todo Esta que decís De Subir al escenario Con lo mejor que tenés ¿No? Es como Digo Qué mayor premio Que tener la chance De subir un escenario Tener gente abajo Que te vaya a escuchar Entonces Es como una cuestión De respeto Y de Incluso valorar Esa oportunidad ¿No? Me pongo lo mejor Que tengo Obviamente a criterio De cada uno Y sueno de la mejor manera Que puedo La paso lo mejor posible Y digo Es una bendición Estar ahí arriba Hoy a veces Viste Ves artistas Que te suben Ojota y bermuda Y decís Flaco ¿Qué estás haciendo? Tal cual Tal cual Bueno Siempre hablo con el Toti Que ellos eran muy De eso Hasta que bueno Un productor Que no importa quién Le dijo Che dale Vamos a empezar Y ahora lo ves al Toti Con unas camisetas Muy lindas Y me encanta Claro Mirá que la camisa Mirá que no te da alergia Está todo bien Y me encanta eso Pero bueno Quizás es eso Es el miedo del artista Que hay tantos prejuicios ¿No? De que Uy si te arreglas mucho Porque esto Yo lo que pienso es Que lo hablaba siempre Con mi amigo Locura Adilelio ¿No? El primer guitarrista De La Renga Que falleció Y él me decía Mirá Con La Renga Nosotros decíamos ¿Qué show Nos gusta la escena? ¿No? De qué banda ¿No? Como te puedo decir Que me gusta a mí Kiss Los Ramones Los Guns and Roses Bueno De eso Con nuestra economía ¿A qué podemos llegar Lo más cercano? ¿No? Claro Bajándolo A nuestro nivel Digamos A lo que podamos Pero bueno Siempre apuntando A eso ¿No? Como que Dar el show Lo mejor posible En cuanto a lo visual Dar algo más Porque bueno Buenas bandas hay Y uno se las puede poner A escuchar Con el equipo de música Pero uno va a ver Un show Para encontrarse Con muchas cosas Y bueno Eso es lo que trata De darse a Carmin Siempre Al que no lo vio en vivo Es una banda Que tiene que ver Tiene que ver en vivo Así que cuando pase Todo eso Apoyo Apoyo lo que decís Y estoy completamente De acuerdo Y me parece Justamente eso Y no solo por Pensar en la gente Que está buenísimo Y todo Pero me parece Hasta por uno mismo ¿No? Como digo Desde qué lugar Te plantás en la vida En cuanto a entender Que realmente Estar tocando Al frente de una banda Es para pocos ¿No? O sea En una industria Tan chica En un país difícil En el que hacer Lo que te gusta Es tan complicado Vivir de eso Mucho más Entonces digo Te toca esa noche ¿No? Y tenés que Y estás con tus amigos O con tu banda Tocando Con gente abajo Todo no sé qué Y viste Parece que te bajaste El bondi Y fuiste a tocar Viste Como que no sabías Digo Dale O sea Es hoy ¿No? Y todas las noches Son la última Digo También un poco eso Una vez me lo dijeron Los decadentes Y no me lo olvido más De que Viste Le decíamos Che Cómo sonaron Había Acabando de tocar Una fiesta Privada En un sindicato Para dos mil personas Y yo le insistía Decía Che Cómo sonaron Hoy No fiesta privada Que no es un show Viste No es un lunapar No es un estadio ¿Cómo? Y Cucho me dijo Hay que ser el número uno Todos los shows No es que Porque ayer toqué bien Hoy puedo tocar más o menos Es tipo siempre Y está buenísima la lectura Tal cual Que los decadentes En ese sentido Son un gran ejemplo Porque tienen Muchísimos años Y show Cantidad Y siempre ponen Lo mejor Cada vez Son muy buenas personas Aparte de ser Excelentes músicos Y compositores Porque viste Que mucho Ah, música fiestera No, para mí Es una de las bandas De acá Que la verdad Que tiene todo Tiene todo Lo que Un beso para ellos También Que me estuvieron Mandando Fuerzas En muchos momentos Así que Muy buena gente Sí, sí, sí Unos cracks Unos cracks totales Y entienden todo Viste Y a todo nivel Que eso es lo que está bueno Por eso No solamente La parte de hacer música Sino que Todo lo que tiene que ver Con el manejo De una banda Los tipos Son ejemplos en eso Y está buenísimo Destacarlo Bueno Y por eso Tienen tantos amigos No solo porque Hacen música alegre Sino porque Se manejan bien En todas las áreas Tal cual Hace poco estuve En lo de Beto Prana El peluquero del rock Seguramente lo conocés De un blog Que les hizo los pelos Para el MTV Así que Y nos divertimos mucho Hablando de eso Porque bueno Los pelos de los decadentes Imaginate Entonces es de todo Ahí para Siempre se divierten mucho Júnen con eso Y está bueno Está bueno Sí Sí Que la banda ¿Cómo? Tu cabellera Es una eminencia También acá De los programas de rock Siempre No Sí Está pasando Por un momento rarísimo Porque bueno Justamente la ausencia De Beto Y de amigos Que siempre están Está perfecta Está perfecta Y encima Me bañé Hace relativamente poco Hace una horita Entonces está todavía Acomodándose Pero bueno Nada Muy bien Estamos bien Es lo que hay Es lo que hay Bueno Ahora Estamos con novedades Hay video nuevo Salió hace relativamente poco Contame todo Quiero saber Cómo fue Cómo fue hacer el tema Cómo fue sacarlo En esta época Bueno Mira El tema Es de nuestro Segundo disco Flasher Que grabamos ahí Con Álvaro y Chabra En el abasto Dejale la tapa Dejale un toque La tapa Mientras Que quiero Quiero ver detalles De la tapa Dejale un toque ahí A ver Dejale ahí Ok Están como ¿Dónde están? Es como un mundo surrealista Viste Medio ramonero Como lo sea Convertidos en zombie ¿No? Por muchas cosas Como En otra Nosotros mismos Pero en otra dimensión Algo así Está bien Flashearon Flasheamos Tal cual Y bueno Uno de estos temas Y que siempre fue Como medio hit Desde antes De sacar el disco Ya la gente Venía pidiendo Que bueno Que lo grabemos Bueno La vas a querer Nos escribieron Justo una productora Muy buena Aguens Producciones Y nos propuso Nos hizo una propuesta De este video Y bueno Lo empezamos a hacer Y la verdad Que estamos muy conformes Quedó muy lindo Los invitamos a la gente A verlo En nuestro canal Oficial de YouTube A suscribirse Bueno Y todo lo que nos hace bien A los músicos Más ahora ¿No? Que no podemos salir a tocar Todo eso suma Armarse listas De reproducción ¿No? En Spotify Con música nacional Eso está bueno Para que lo tengamos en cuenta Ayuda a muchos músicos Y a gente que trabaja también Y bueno Sacamos este video Con todo Lo íbamos a presentar También para la prensa En Rocking Bar Ya teníamos la fecha Todo Y bueno Por todo esto Se posterga Y dijimos Bueno Vamos a sacarlo igual Aprovechemos la cuarentena Y la gente Aparte está con hambre De escuchar Cosas nuevas Hay un beso a Anto Que también otra cantante Volviendo así A Belén Manager Toda gente Toda gente linda Loca Como no sé Qué lindo Qué lindo Que esté esa gente Ahí acompañando ¿No? Siempre Bueno Sobre todo en estos momentos Pero digo Una banda de tantos años Que viene arrastrando También un montón De público ¿No? Que se va juntando De época tras época Y que siga siempre sumando Gente que se copa Me parece que está buenísimo Este es el nuevo ¿No? No Ah no Sí Sí, ese es el nuevo Ahí lo estoy viendo Ahí está Contame cómo Viene ahí el director Que poncho justo Escuchame Contame cómo Me voy a poner así Para ir viéndolo ¿Cómo fue filmarlo? Porque tiene mezcla de ficción Con toque ¿No? Pero estás ahí Protagonizando como actriz Exactamente Cosa que nos cuesta A veces un poco A los rockers ¿No? Como que actuar Decís Uy voy a quedar medio bizarro Estás ahí al límite Pero no queríamos hacer Lo típico De estar tocando La banda Tocando y nada más ¿No? Queríamos Bueno ya te digo Quizás es lo que podíamos nosotros Pero extrañamos un poco Esos videos de los 90 ¿No? Donde hay Contamos historia Claro Claro Exactamente Exactamente Bueno Hay actores Así que Estuvo muy bueno Y bueno Estuvo todo un desafío ¿No? Actuar Hacer esas escenas Pero bueno Ya te digo Queríamos salir De lo Si bien está bueno Mostrar La banda tocando Eso como que le da Fuerza y todo Pero mostrar también Algo más De la realidad De cosas que vivimos Y bueno Nos la jugamos a hacer esto La verdad que quedó muy lindo Estamos muy contentos Y fue súper visto el video La verdad que Increíble Muchas reproducciones En poco tiempo Así que bueno Estamos contentos Estamos contentos Con el video Y así seguirá siendo Escuchame Y hay escenas Media hot En la cama Si Tal cual Y eso es lo más difícil Y divertido también No la verdad que Si es difícil Porque bueno Uno se imagina Solo Decir Es una boludez Porque no estoy haciendo nada Pero bueno Con todas las luces Las cámaras Todos ahí Y bueno Es algo más De lo que te digo Que como eso que te decía Quizás de aprender Che chicos No sé Me voy a cambiar Dice vuelta Como vivirlo Con naturalidad Y estar rodeada También de gente Que te cuide Y bueno Eso creo que es fundamental Porque es todo Es todo Bueno Ani Quédate tranquila Que te vas a sentir cómoda Y aparte La vida Aún va pasando Por miles de momentos Y siempre está bueno Estar rodeado De gente Que aparte de músicos Que yo conozco Un montón Un montón Bueno De sentirte bien Como persona Y en los diferentes momentos Que te va llevando A la vida Bien Este ya está en Youtube Así que búsquenlo Para los que están Viendo la nota Si quieren ahí En la compu En la tele O cuando termine la nota Con el celu Pueden buscar este Este video Que es el último De Seacarmín Donde estamos Como decíamos Está Analia protagonizando Como actriz ¿Es tu debut? No Igual ya habías hecho Alguna cosa Media ficcionada Había hecho Pero más como La mímica De cantando Más eso No tan En una historia ¿No? Estamos ahí también En un bar Muy conocido Por el rock Mamita Bar Seguramente Mamita Mirá Le mandamos un abrazo A toda la gente Mamita Al querido Pablo Pablo Camarote Bueno Pablo sale en el video Mejor es No lo vi Está ahí Está como en el montón ¿Dónde está? Está en el bar Sirviéndome una copa Obviamente Como no podía ser De otra manera Lo hizo perfecto Lo hizo perfecto Claro Es así que A ese le tocó fácil El papel Olvidate Aparte le caímos A la mañana Porque era el momento Que Que se podía usar El bar ¿No? Porque viste Que casi todos los días Funcionaba Funciona Mamita Y bueno Después Venía a ensayar Cocosili Que también Casi más Actúa en el video Lo que pasa Que soy también Amigo de la banda Que siempre nos pasa En la radio Así que Un grosso también Y bueno Estaba justo Desayando ahí Bueno Mucho rock En esos lugares Que hay mucho rock Caímos a la mañana Imagínate Pablo nos dijo Despertarme temprano Yo imposible Y bueno Ahí está el lado Del sacrificio Que hacen los rockeros También ¿No? Por el rock ¿No? Despertarse a la mañana No es todo 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 placer Claro Total No, bueno Y el rock Tiene mucho de eso De esa Esa camaradería Esa solidaridad Ese aguante ¿No? De entender Digo Bueno Hay que Esto Es lo de menos Levantarse temprano Pero digo Bueno Disponer del bar ¿No? Coparse con el video Digo Estas cosas Son bastante Comunes en el rock Y está bueno Nosotros la damos por hechas Pero está bueno Destacarlas Porque 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 no es común A veces en otros géneros Y demás Y está bueno Destacarlo Bueno Mirá Mientras decimos eso Vemos la participación De Rolo Sartorio La Berisso Ahí en otra En otra canción De la banda Que también ¿No? Habla un poco De esa De esa generosidad Sí Rolo La verdad es que Un genio Se vino también Al estudio A grabar Siempre Tuvimos Tuvimos tocando juntos Desde que La Berisso No llevaba La cantidad monstruosa De gente Que lleva hoy Nos acordamos Justamente Otro día Que me hizo una entrevista Hemos tocado juntos En Momo En Momo En En La Ferrer O en lugares Que llevaban un poco Más que nosotros Pero no era Lo que era ahora ¿Viste? Y bueno Él siempre me decía Ana Que lindas canciones Que tenés O sea Siempre Super 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 Músico Amigo Todo En ese sentido La verdad Por eso a veces Viste La gente habla Sin saber De las personas ¿Viste? Como todo ¿Viste? Como es este ambiente ¿Por qué fácil? Y es gratis Tal cual El cero estrella También cuando Fuimos a grabar No, yo me voy Se vino solo Hasta el estudio Es más Nos invitaba Cosas Bueno Un divino En todo sentido Siempre tuvimos Una amistad Muy de lo musical ¿No? Como una conexión Él Sabía mis temas Antes que yo lo supiera Te voy a confesar Estoy seguro Que me sorprendió Y ha venido A tocar con nosotros Al Teatro de Flores Y se sabía A casa comer Bueno Que es un tema Que a él siempre Me dice Que le gusta muchísimo Y bueno Se dio esto Que teníamos pensado Siempre De hacer algo juntos Hicimos el tema Y Fraz Que también Bueno Está en YouTube La grabación en vivo En la trastienda Que eso fue Grabado en vivo Así que muy bueno Y bueno No, re lindo ¿Qué año es esto? Esto fue en el La trastienda Para 2018 Si no me equivoco Claro, claro Un par de años Sí, perfecto Abril de 2018 Claro Y no Súper lindo Estuvo Estuvo muy bueno Ahí presentamos el disco Y la verdad Que buenísimo Con la sala completa Estuvo muy Muy copado Esa fecha Y aparte Dijimos No, vamos a hacer Las fechas solos Así podemos hacer Uno a veces Viste Dice Compartir quizás Fecha Para Para ahorrar los costos Y bueno Lo que sea Dijimos No, vamos a Tener Teníamos ganas De tocar una lista Extensa De temas De temas Tranquilos Y la verdad Que fue un éxito La fecha Muy 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 linda Fecha Y bueno Así como nos gusta Poniendo todo lo nuestro Haciendo un poco De show En el medio Invitados Y esas cosas Con grandes invitados Claro Porque siempre Se han rodeado De gente De gente Piola Y de gente Que quizás Está un pasito Más adelante En términos de convocatoria Y demás Y eso te ayuda También a A potenciarte ¿No? O bueno Conocer gente Que de repente La vida Lo pone en un lugar Y vos ya Vos sos amigo Entonces te pasa esto Con Rolo De conocerlo De que las dos bandas Nacen ahí Y bueno De repente a ellos Les tocó Ser una de las bandas Más convocantes De la Argentina Y lo podés invitar Al tipo A la trastienda Qué loco eso ¿No? Es una particularidad También de ustedes Esa de De los grandes amigos De hecho cuando Apenas arrancaron Si no me equivoco Con ese homenaje a Papo Empezó un poco Una historia De rodearse De gente Gente muy Muy capa ¿No? En el medio Y en el mundo rockero Cuando ustedes recién empezaban Tal cual Como vos lo decís Éramos muy chicos Y bueno Se nos dio esto De ganar un concurso Con el tema Descortés Para un homenaje a Papo Bueno Esto nos abrió caminos Porque Ya ahí de toque Lo conocimos a Luciano Y bueno Se presta Siempre le encanta La banda Creo que pasa un poco Por ahí ¿No? Por el respeto De lo que somos Como músicos Como personas Como que siempre La mejor onda ¿Viste? Solo se vino También De invitado Y La mejor Hablamos después De unos años Quizás con gente Que no te ves Y la mejor Siempre con nosotros Como que Mucho respeto En cuanto a lo musical ¿Viste? Que eso es importante Bueno En este disco También participó Pity Que es bueno Mi gran amigo Pity Álvarez Y bueno Hicimos en dos temas En B8 Y sangre O sea Nos quedamos con ganas De hacer el video Que justamente Lo estábamos planeando ¿No? Antes de todo esto Que nos vino A ver Al Roxy Una semana antes De que pase Lo que pasó Y bueno Estábamos planeando Hacer el videoclip Tengo fe Que muy pronto Lo vamos a hacer Si Dios quiere Y bueno Muy contento Porque también A mí me encantaba O sea De chica Me iba A tratar de escuchar A la sala Que más o menos Quedaba cerca A ver si los veía A los chicos Porque era fan Digamos De viejas locas Me gustaba Y después poder Conocerlos Hacer cosas De igual Igual Bueno Es re lindo Poder vivir eso La verdad Que hay que disfrutarlo Porque uno siempre Quiere más Pero también En el camino Pará Mirá todo lo que nos está pasando Mirá lo que vivimos Y bueno Nada Súper lindo Me encantó Lo que hicimos con Pity Y muchas ganas Siempre de hacer cosas juntos Esas vueltas Que te da la música Son increíbles A mí me pasa A veces Entrevistando Artistas Que de repente Los ibas a ver O los mirabas Por X cuestión Y de repente Estar mano a mano Pudiéndole Preguntar cosas Está buenísimo Y bueno A vos te pasa Desde ese lugar De compartir Canciones Y cuestiones De la banda Me parece Que es loca La música En ese sentido Como de repente Una cosa Que parece tan lejana Viste A los dos años La tenés ahí Y guay Y vuelve Y así Esa cosa Es ir y vuelta Es sub y baja Permanente Increíble Hace más o menos Un año Me llama Me llama Alguien por teléfono El cura rockero El padre César No sé si lo tenés Sí, claro Me dice Disculpame En la idea Que te llame Pero Juanse y Piti Me hablan siempre De vos Imagínate Juanse y Piti Ni más ni menos Entonces digo No, la tengo que llamar Y me llamó así Y bueno Me ofreció Viste Re buena onda También Un tipazo Más allá De las creencias De cada uno Una persona Que es acción Que va a ayudar De verdad Los chicos Están complicados Con el pack O un montón de cosas Que yo siempre le digo Te ganaste Me respeto Porque sos acción Viste No solo palabras Sino que va Y da una mano Siempre En todos lados Se encarga De recolectar cosas Bueno Alimentos Un montón de cosas Por la gente Y bueno Esa es la gente Que te digo Que para mí Va, ¿no? Y aparte amante Al rock Como pocos Claro Bueno Hace poco Mi hijo Ana ¿Y por qué sentís Que Piti Que Juanse Que esos personajes Que Rolo Que hablan Hablan bien de vos Casi sin que les pregunten ¿Qué les llamará la atención? Creo que Creo que soy rock Para empezar Hablando de lo mucho Creo que dentro de No hay mucho Quizás, ¿no? O sea, no es por No es por hablar de nadie Pero desde el lado De la mujer Aunque me cueste Porque quizás Elegí un camino Bastante difícil Poco convencional ¿No? Del rock Canción Rock Cancionero Para No me gusta Decirle barrial Porque no me gusta Pero para Para llevarle para un lado De ese estilo Quizás O Stone No sé Pero que sea canción ¿No? Como lo que hablábamos Quizás no está tanto El lado de la mujer Contando lo que siente O mostrando una personalidad Si hay muchas grosas Cantantes terribles Si hay un montón De músicas muy buenas Pero quizás no está Tanto eso ¿No? Como la personalidad De la mujer O como es el Frootman En el caso del hombre ¿No? Que muestra quizás Un ideal Un pensamiento Bueno Creo que De ese lado Y Y bueno Creo que siempre Traté de ser igual Como bueno Me dicen La gente así Vos siempre igual O sea Y es la idea ¿No? De no comerte Ningún personaje Ni nada Y Y acordarte siempre Lo que Lo que soñamos Desde chiquito Con mi Compañero de banda Juli El Batero Que invitábamos A los gans Bueno No olvidarnos de eso Que soñamos alguna vez Eso es el motor De todo Como Como hablaba ayer Con Patrick De Smithen No sé Si seguro lo conocés También Si claro Que puso una publicación Que es verdad ¿No? En esta cuarentena Se ve también El músico De verdad Que le gusta tocar Que ama lo que hace Ah ¿Viste? Y tiene mucha razón Tiene mucha razón Lo vi Sí, sí Lo vi en Facebook En este caso Pero sí, sí, sí Y está bien Está bien lo que planteó Porque es verdad Están todos saliendo A hacer cosas Claro Hablaba de que Hoy más que nunca Tenés la chance De hacer y subir Digo Si tenés ganas De tocar y hacer canciones Las podés subir Y la gente las ve Y demás Y sin pensar En el lucro Y esas cosas Que hoy no existen Claro Se ve realmente Como Bueno Lo que es Esto que es la música Lo que es el motor De que nos mueva A hacer un montón De cosas ¿Viste? Más allá de todo Y vos lo sabrás Más que nadie Quizás en lo económico Es uno de los caminos Es uno de los caminos Más difíciles Pero es algo Que de verdad Es uno de los pocos Trabajos Que lo hacemos Realmente Con convicción Y eso Es muy importante Total Totalmente Hay varias preguntas Que estoy viendo Si querés Te voy tirando Algunas así Tipo ping pong Medio rapidito Mirá por ejemplo Flor Copo Dice Que linda estás amiga Bueno Nada Gracias Lugaro Matadero Selina Dice Preguntale si va a grabar algo Con el bordo Con el bordo Mirá Otros amigazos Otros amigazos Los chicos del bordo Que me invitaron A cantar también El tema distinto Hace poco Está ese video Para la gente En youtube En vivo Seguramente Vamos a hacer algo Porque también Son unos genios Miguel Ale La verdad que son unos Bueno Con ellos Mirá te cuento Me llamó Ale También en el verano Y me dice Mirá Dos cosas Lindas Te voy a decir Por teléfono Me dice Una Los invitamos a tocar En grub Con nosotros Sí De una Grub es un lugar Re lindo Que suena espectacular O sea Hemos tocado juntos Y otra Te invito a cantar Un tema Con el bordo Buenísimo Bueno Las dos Obviamente Le dije que sí Y Sabés que Subí al escenario Y fue como una O sea Obviamente Los chicos Son muy profesionales Fui a ensayar A la sala de ellos Viste El tema que íbamos a hacer Y Sentimos una energía Mutuo Tanto ellos Como Cuando Cuando compartimos Que me dijeron Bueno Pablo El bajista Todo me dice Nos quedamos temblando De la energía Que hubo En el escenario En ese momento Como mucha conexión Y bueno Ale un genio También como me presentó Me decía Bueno Me presentó Ella tiene más rock Bueno Una forma muy linda Más rock Que mucho La verdad La verdad que los chicos Lo que hablábamos Les va súper bien Y siempre ahí Siempre Siempre ahí Con la cabeza puesta Donde tiene que estar Que es en la música Y no en todas las Boludeces Que hay En todo En el estrellato Y todo eso Total Total En los cursos también Gente que la Que la tiene clara Que viene laburando Hace un montonazo Y que por suerte Están en el lugar Que están a fuerza De canciones Y de laburo Así que También lo celebramos Y son Grandes amigos Sin duda Che acá Mujeres rockeras Dice Analías tocó Con el tete de la renga Tira algún dato Ah mirá Un beso Para todo Ahí ese instagram Gente de chicas Del rock Así que Mujeres Guión bajo rockeras Guión bajo rockers Guión bajo girls Voy a chequear ahí Mirá Y Jorge Arroyo Y un genio Poeta Lugano Tirando Jorge Arroyo Crack también Doctor de Seda Sí Un amigo Bueno Hablando de Jorge Voy tirando Hace poco Hicimos un video Juntos Con Abel Y Jorge Intoxicados La hija del diablo Una versión De estas Que estamos haciendo ahora De quedate en casa ¿No? Con Tato De Seda También Analia De Seda cantando Y Jorge Y Abel Tocando En ese tema Así que un beso Estuvo muy buena también Grabada con el celo O sea Imaginate En la voz Pero Quedó buenísima Estaban saliendo Cosas Muy locas De ahora De ahora De casa Maxi Sosa Aguantar el soporte Gracias Maxi Mujeres Dice Mira sigue Dice Preguntarle ¿Por qué Brancatelli Se enamoró De Seda Carmín? Analia Rompe la dieta Un día La entrevistó TN Y al otro Brancatelli Esto es real Esto es real Esto es real Esto es real Yo soy cero política Ya te digo Me encanta la música Así que No Brancatelli Se comunicó también Con mi manager Con la china Que le mandamos ahí Un abrazo Mucha gente Laburando para todo esto Cintia La producción También Muchas gracias Y bueno Se comunicó El productor De él Y me dijo Mira A Diego Le encanta Seda Carmín Y que tiene un capricho De invitarlos a la radio Así de la nada Viste Yo encima soy Soy anti Antipolítica Digamos Y de hecho Se lo dije No me hables de eso Porque viste No No me metas ahí No me metas ahí No me metas ahí No Él se reía Porque justamente Me dijo No mirá Yo con el rolo Tuve un entredicho No sé qué Pero la verdad Que me encantó El tema que hicieron juntos Así que eso me encantó ¿No? Como Que separemos El pensamiento De cada uno Con el arte Y no Toda esa grieta Media rara Que hay Sí Así que no Yo te digo Me encanta Bueno Y me contó Que vio escrito Seda Carmín Se lo puso a escuchar Y se hizo fanático Y cuando fuimos a la radio No me mintió Porque cantaba Todos los temas Que estábamos tocando Los escuchamos Y bueno La verdad que Esas historias locas Que pasan Con Seda ¿No? Y bueno Nada Muy lindo Poder compartir Ahí con Mirá Gran artista Humilde Erick Que hice Un solo corazón Qué grande ¿Qué está haciendo Seda En cuarentena? ¿Cuál es el plan? ¿Hay plan? ¿De cuarentena? Bueno ya hubo Imagino Estos acústicos En casa y demás Pero ¿Cómo sigue la cosa? Mirá Estamos haciendo Hablando de plan Estamos preproduciendo Lo que va a ser El tercer disco De Seda Si los hagamos En formato disco ¿Viste? Porque quizás Vamos lanzando Algún tema Así en simple Esa es la idea Con algún otro video Estamos planeando eso Pero estamos Tanto en la casa Voy a poner el nuevo Ya que estamos Vos seguís Seguís contándome Pero así lo volvemos a ver Esperá Estaba Contarte que está El guitarrista Uno de los guitarristas De Seda Tiene la placa Allá O sea Tiene su mini estudio En la casa Y yo le voy grabando Las bases Se las mando Por celular Besos por celular Sería Temas por celular Temas por celular Y no La verdad que están saliendo Cosas increíbles Que no parece Que estuviera grabado O sea Lo único que está grabado Con el celu Es la voz Digamos Y después la pasa La máquina Y bueno Un poquito de magia Pero lo que se puede Porque no está grabado Con un Si de hecho Tengo micrófono Pero no la placa Acá en mi casa Así que estamos Haciendo la preproducción Antes de Seguramente De laburar Con otro productor Ya que ahí Un par de También El segundo disco Lo hicimos con Popar de Editorial Y bueno Ahora estamos Planeando Digamos Cómo vamos Hacer Este tercer disco Los temas por separado No sé cómo Lo vamos a hacer Porque viste Que está cambiando Todo un poco El tema Del disco disco Mirá La más guerrera del rock Tiran acá ¿Te sentís guerrera? Está bien guerrera Sí Guerrera sí Sí Me han pasado Varias cosas Picantes Pero acá estamos Acá estamos ¿Cuándo tocará con Eruca? ¿Te gusta Eruca? Eruca también Son amigas Las chicas Son amigas Me gusta Eruca Las banco Y bueno Seguramente Vamos a armar algo Hace poco Estuve con ellas Ahí en El festival ¿Cómo se llama? Música Bueno Que están Todas las marcas De accesorios Música Mía Si no me equivoco Hace poquito Creo un par de Estuviste vos Analia No yo Así que No puedo ayudarte Pero viste Que uno se olvida La noche Sí Está bien Pero tenés buena onda Tenés buena relación Con la Eruca Así que algo Te puede pintar Sí Obviamente Ellos han tocado En un festival Que hicieron Rock por Ani Que se hizo por mí En un momento Que yo estaba mal Así que Esas cosas No se olvidan nunca Les mando un beso A las chicas Rock por Ani No sabía ese festival ¿Qué año fue Ani? ¿Qué te pasó? ¿Se puede decir? No De todo Sí Ni hablar Bueno Es un tema Perdón Perdón Que me arreí Ahora es una anécdota Supongo Sí Más o menos ¿Está todo superado o no? Más o menos Ahora te voy a contar También lo cuento Porque bueno Para ayudar a la gente Bueno En el 2016 Me detectaron Linfoma de Hawking Que es en los ganglios Todo mal Por eso te decía Viste Me ponen guerrer Y todo eso Bueno Claro 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 Bueno No De todo De todo Y bueno Todo mal He estado Bueno Con tratamiento Que de hecho Sigo con tratamiento Pero bueno Me deja hacer Una vida normal Así que bueno Súper feliz De cómo estoy ahora Y que hago una vida normal Viste Bueno Ahora con todo esto Me tengo que súper cuidar De no salir Y eso Porque Claro Porque es complicado Pero bueno En un momento Que estuve mal Y estaba internada Y organizaron Un montón de músicos Que ahí estuvieron Los chicos del Bordo De Luca Los Pérez García Bueno Un montón Fachi Dejas Locas Jorgito Todos Sueño de Pescado Todos La verdad que todos amigos Y ninguno Es más Sobraban Lo organizaron mis compañeros De banda Con toda la gente Y me decían Que ya no daba lugar Para más bandas Pero que todos Querían estar Viste Con la mano Claro Y bueno Mirá Leona Superguerrera Alguien muy fuerte Sí Mirá Mirá No sabía ese dato ¿Cómo se le escapó? Super Y generaron Este festi Y claro Eso no se olvida Nunca más No 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 La verdad que Muy lindo Muy lindo Bueno Ahí estuvieron Estuvieron los medios También algunos Cubriendo Lo que fue Viste Un montón de gente Se súper llenó De gente Mucha gente Dando una mano Y eso en el rock También está bueno ¿No? Porque siempre es todo Fiesta Esto y lo otro Bueno Las malas También La verdad que Un montón de gente Dando una mano Tocando Y bueno Juntaron bochas De gente Fue muy emocionante Muy emocionante Está en YouTube Dicen acá Está en YouTube El rock por Annie Rock por Annie Mirá Qué fuerte Tu propio festi Y no participaste vos Por lo menos No Fue muy loco Yo grabé un video Desde el hospital Y de hecho El enfermero Que se llama Pablo Le mando un beso Que fue el día Del enfermero Que nos hicimos Muy amigos Porque él tocaba La batería Entonces eso fue como Una conexión Claro Me dijo Se abrió el ambo Así Y tenía la remera De seda abajo Y me dice Bueno ahora Te dejo esto conectado Y me voy a tu recital Bueno para mí fue Lo más loco Eso fue De lo más loco Que vi Cómo todos iban A un recital Mis temas Y yo no estaba Esa noche Bueno Fue Imagínate Súper fuerte Y solamente Yo me pinté Un poco Hacía en el hospital Y grabé un video Que después lo pasaron ahí Bueno Fue algo muy lindo También De esas cosas Que bueno Si bien no hablo mucho Del tema Porque es como Ya te digo Yo nunca odio Dar lástima O lucrar con esas cosas ¿Viste? Pero realmente Bueno fue picante Estuve mal mal Y Y bueno Sigo La música Ahí estaban los amigos Y el rock Obvio Obvio Claro pero Me imagino lo que Digo para Eso es esto que te digo Para vos Esa lista De gente Y de banda Que De bandas que participaron De esa movida Es inolvidable Es una Te une Una relación Terrible Terrible Y no solo eso Sino que Que un montón De esos artistas Todos Ya te digo Como las chicas De Luca El Rolo El Pitti Todos siempre llamándome Ani ¿Cómo estás? Ale Ale me decía Ale un divino Él va Una mujer Bueno Que Le limpia un poco El espíritu ¿Viste? Como Una limpieza Purificación Así Me dice Quédate tranquila Que le hablé De vos Y vas a estar bien Estás Estirando la limpieza Mirá Qué grave Claro Hasta en otros lugares Me van tirando buena onda ¿Viste? Y eso Eso es re lindo Re lindo Porque Bueno Nosotros Los rockeros Que pensamos Que nunca Nos van a pasar Cosas así Malas Nos llevamos el mundo Por delante Y todo eso Bueno Ahí Realmente Se demuestra Quién Esa motivación ¿No? Que es la música Ese motor De querer De querer Tocar De querer Hacer canciones ¿No? Y que te levante Hasta en el peor momento Total Total Mirá qué lindo Mirá Bueno Inesperado Este giro de la nota Para mí Por lo menos La gente emocionada Recordando ese festival Mirá Acá dicen Lograste juntar Intoxicados Y viejas locas Tal cual Una parte De cada uno Ahí Fue muy emocionante Hice Cecilia Bueno Hay un montón De gente Que fue parte De esa movida También Y que están También apoyando Hoy acá Y siguiéndote En la nota Así que Bueno Ani Una Una característica Más Para confirmar Esto De que hablamos Al principio De la lucha De hace un montón De años De estar al frente De una movida Y siempre Con canciones Y con mucho rock Que esa es la Clave un poco Y el motor de todo Así que nada Te agradezco Este contacto Está pendiente La nota En el programa En el canal Y todo Cuando se vuelvan A abrir las puertas De los estudios De tele Por ahora Quiero Está Está todo Desde casa Pero bueno Ahí estaremos Con Céa Carmín Haciendo algún acústico De fogón Y alguna cosa Seguramente Y charlando un poco Face to face Que esto es No deja de ser raro Esto Sí Obviamente Pero igual Fue muy lindo Un beso Ahí para el negro De viejo Barry También Otra banda De acá De Lugano Y bueno Ya te digo Todas las buenas energías Siempre vuelven Están Y no hay que arrepentirse De tirar buenas energías Porque siempre están Lo mejor para todos Gracias por este momento Que ya te digo Es un poco La manera De aguantar La bronca De todo esto De poder seguir Haciendo Música Total Aralia Gracias Besos grandes Al resto de los muchachos Siguen a Céda Carmín En redes Está el videoclip nuevo Decíamos Salió hace muy poquito Y habrá más novedades Seguramente De la mano De Céda Carmín Que acá pasó Por Rana Soporte Ahora queda pendiente El problema